¿Qué te está pareciendo ese trofeo Ciutat de Barcelona? Pues por ahora solo hemos corrido dos pruebas, pero bueno, yo he pensado que iban a venir más selecciones y tal o de fuera. Por mala suerte, por el tema que estamos viviendo, pues no han podido venir, pero bueno, la verdad que me viene muy bien para entrenar más que una palos de España y todo. Y está bien, la verdad que por ahora me está gustando. ¿Cómo te has encontrado en la pista? Pues en la primera prueba he hecho el fallo de no meter mucho desarrollo, pero bueno, luego ya he metido y mejor. Además de estarse de madera y tal, se agradece bastante. ¿Cuál es tu objetivo para hoy? Pues a intentar hacerlo lo mejor posible, porque vengo de una decisión de esta parada y pues a probar un poco para la España. ¿Crees que puedes lograr un buen resultado? No lo creo, la verdad. Mis compañeras y yo les ayudaré a que lo logren y adelante. ¿Cómo has visto a las rivales? ¿Perdón? ¿Cómo has visto a las rivales? Hay unas que están muy fuertes y otras pues que veo que están bastante a mi nivel, pero vaya que las que van fuerte, van muy fuertes. ¿Cuáles son tus próximos objetivos? Más que nada hacer unos buenos campeonatos en España, me gustaría, vaya, y luego ya pues no sé qué más viene, porque con este tema, a saber. Mucha suerte. Gracias. Gracias a ti.